Armonía de Amor Armonía de Amor Armonía de Amor Tu cara bonita es mi inspiración Abrázame a tu corazón y no me dejes ir Armonía de Amor Un sentimiento es un corazón Abrázame a tu corazón y no me dejes ir Cuando me busques ahí estaré Serás mi luna y en cada una de mis noches a ti cantaré Yo quiero llegar más allá Ver el sol Tu cuerpo es un poema de sensualidad Armonía de Amor Tu cara bonita es mi inspiración Abrázame a tu corazón y no me dejes ir Armonía de Amor Un sentimiento es un corazón Abrázame a tu corazón y no me dejes ir Oh, 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 oh Música Nunca te alejes de mí Si tú te vas yo no puedo vivir No Nuestra lucha es resistir Sin igualdad Sin igualdad no podremos vivir Armonía de Amor Tu cara bonita es mi inspiración Abrázame a tu corazón y no me dejes ir Oh, 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 oh Armonía de Amor Un sentimiento es un corazón Abrázame a tu corazón y no me dejes ir Oh, oh, oh Música Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música Si pudiera yo tenerte aquí hablándome de nada Y cuánto más y cuánto más seguro es lo que me falta Si pudiera recuperar lo que no me tocó porque ya no hay Porque llegué muy tarde seguro es por ahí Tiempo suficiente Tiempo suficiente Me falla cada vez Me falla cada vez Vida suficiente Me falla cada vez Si solo tuviera un lugar para expresar mi necesidad Y alguien escuchar lo que tengo aquí Eso sería si tuviera respeto de quienes no me toman en cuenta Si solo tuviera un lugar para expresar mi necesidad Si solo hubiera tener que soigua más Si eso lo que me falta Seguro así sería feliz Tiempo suficiente Me falla cada vez Vida suficiente Me falla otra vez Si solo tuviera el color De quienes parecen disfrutar Si él mismo me pintará a mí Parece que es por ahí Si pudiera tenerte aquí Hablándome de nada Y cuanto más, y cuanto más Seguro es lo que me falta Ah, 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 ah Ah, 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 ah Seguro así sería feliz Ah, 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 ah Tiempo suficiente Me falla cada vez Vida suficiente Me falla otra vez Tiempo suficiente Me falla cada vez Me falla cada vez Vida suficiente Me falla otra vez Seguro así sería feliz Seguro así sería feliz Bueno, aquí les vamos a tocar una canción nueva Se llama El presente Me falla otra vez Me hablas, preguntas Si nos podemos ver después Rezones Rezones Me sobran Pero aunque quiera No lo sé Siempre hay algo más Que a simple vista no se ve Será que hay algo más Que a simple vista no No se ve Te asusta Te asusta Te asusta De lo que pueda suceder Decirte De lo que pueda suceder Decirte Te asusta Quisiera Algo que te haga sentir bien Pero es que hay algo más Que a simple vista no se ve Será que hay algo más Que a simple vista no se ve Pero siento que hay en mí algo que está cambiando No se ve Pero siento que hay en mí algo que está cambiando No se ve Pero siento que hay en mí algo que está cambiando No pienses que olvido lo que me ha dado tu querer Lo llevo conmigo así me puedo sentir bien Pero es que hay algo más Que a simple vista no se ve Será que hay algo más Que a simple vista no se ve Pero siento que hay en mí algo que está cambiando No se ve Pero siento que hay en mí algo que está cambiando No se ve Pero siento que hay en mí algo que cambió ¿Qué más quisiera yo que ser feliz y darte amor? ¿Qué más quisiera yo vivir feliz y darte amor? No se ve Siempre hay en mí algo más ¿Qué más quisiera yo vivir y darte amor? Pero siento que hay en mí algo que está cambiando No se ve Pero siento que hay en mí algo que está cambiando No se ve Pero siento que hay en mí algo que cambió Algo que cambió Algo que cambió Algo que cambió Para esta siguiente canción tengo un invitado Una mujer que desde la primera vez que la escuché me impresionó muchísimo por el talento y la fuerza que tiene Y ahora tengo la felicidad y el honor de tenerla aquí La mala Tengo que confesar que a veces No me gusta tu forma de ser Luego también desapareces Y no entiendo muy bien por qué No dices nada romántico Cuando llega el atardecer Te pones de un amor extraño Con cada luna llena de un mes Pero a todo lo demás Le gana lo bueno que verás Solo tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y bajas y no estás Seguro de lo que sientes Tengo que confesarte ahora Nunca creí en la felicidad A veces algo se le parece Pero es pura casualidad Luego me vengo a encontrar Con tus ojos me dan algo más Solo tenerte cerca Siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y bajas y no estás seguro De lo que sientes Yo te quiero con limón y sal Yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte nada Yo te quiero si vienes o si vas Si subes y bajas y no estás seguro De lo que sientes Aunque no estés seguro de lo que sientes Lo que sientes Lo que sientes por mí Aunque no estés seguro de lo que sientes Lo que sientes por mí Lo que sientes por mí Lo que sientes por mí Siento que vuelvo a empezar Tenemos que aprenderlo todo otra vez Yo a quererte a ti Y tú a quererme a mí también Volver por el camino que inventamos Empezarlo todo como la primera vez No dar por hecho que esto ya está todo bien La historia que escribimos se puede borrar también No olvidar que lo nuestro fue una fuerza Como el río que te lleva Sin dejarte respirar Mírame bien, te necesito igual En algo tan pequeño como ver el día pasar Mírame bien y dime si me ves Haciendo algo tan sencillo como ver el sol caer No dijimos que la vida coma nuestra verdad Esto que tenemos y que no tiene igual No olvidarnos que un día abrió tu alma Que se abrió como una flor Y me dijo también Mírame bien, te necesito igual En algo tan pequeño como ver el día pasar Mírame bien y dime si me ves Mírame bien y dime si me ves Haciendo algo tan sencillo como ver el sol caer Mírame bien, te necesito igual En algo tan pequeño como ver el día pasar Mírame bien y dime si me ves Mírame bien y dime si me ves Haciendo algo tan sencillo como ver el sol caer Mírame bien y dime si me ves Mírame bien y dime si me ves Mírame bien y dime si me ves Algo como ve, eso está erta, 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 erta Eh, 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 eh Ya sé lo que te diga no va a ser suficiente Ay, 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 ay Y lo que tú me entregues dejará pendientes Ay, 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 ay Quien nos dice que la vida Nos dará el tiempo necesario Tomarme lo que deseas Como si solo quedara El presente es lo único que tengo El presente es lo único que hay Es contigo mi vida Con quien puedo sentir Que merece la pena vivir Con el mundo como base nos acaba todo Ay, 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 ay La tempestad y la calma Así son la misma cosa Ay, 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 ay Quien nos dice que la vida Nos dará el tiempo necesario Tomarme lo que deseas Como si solo quedara Como si solo quedara El presente es lo único que tengo El presente es lo único que hay Es contigo mi vida Es contigo mi vida Con quien puedo sentir Que merece la pena vivir Que merece la pena vivir Y hacer lo que te diga no va a ser suficiente consuelo Por perder ese lugar Por perder ese lugar Por perder ese lugar Te amamos y destrozamos El presente es lo único que tengo El presente es lo único que hay Es contigo mi vida Es contigo mi vida Con quien puedo sentir Que merece la pena vivir Que merece la pena vivir Que merece la pena vivir Por ti, llegué a ser una sombra, te di la llave de mi vida. Sentí secarse en el labo, morí si no me sonreías. Ayer, me desperté de golpe, pensé, que todo fue un mal sueño, perdón. Pero me vi mediocre, tu amor, me resultó un infierno. Ahora quiero vivir y andar caminos con pie. Me calme toda esta sed, que busco un río. Ahora quiero vivir y ser destino de quien merezca sobre la piel. Los besos míos, los besos míos. No sé, que pudo equivocarme, querer, sé que llegué a quererte, mentir. Amor, ya no me vale seguir, así no me conviene. Perdón, tenemos que dejarlo, tu amor. Ya no me dice nada, tú y yo. Debemos olvidarnos, adiós. Ya no estaré mañana, ahora quiero vivir y andar caminos con quien me calme toda esta sed, que busco un río, ahora quiero vivir y ser destino de quien merezca sobre la piel. Los besos míos, los besos míos. Los besos míos, los besos míos. Por обычно, en cada一個, en cada una y otra una conferencia, En mi memoria, y el mar se convirtió en arena y sal Pero sé que es muy difícil nuestra historia Después que me enteré de otro amor Dejé que tus besos me atraparan Pero mira, no sabía de alguien más Desde entonces se nublaron ya mis días Pues no puedo interponerme entre los dos Ahora, ya es muy tarde Solo espero que tú puedas entender Que he cerrado este capítulo en mi vida Olvídame que yo te olvidaré Ahora que conozco Tu pasado, tu presente y algo más Y te vuelvas a cruzar por mi camino No te atrevas a buscarme nunca más Dejé que tus brazos me envolvieran Y la luna se alegraba de este amor Pero al ver que somos tres en esta historia Te suplico que te alejes por favor Ahora, ya es muy tarde Solo espero que tú puedas entender Que he cerrado este capítulo en mi vida Olvídame que yo te olvidaré Olvídame que yo te olvidaré Ahora que conozco Tu pasado, tu presente y algo más No te vuelvas a cruzar por mi camino No te atrevas a cruzar por mi camino No te atrevas a buscarme nunca más Ahora, ya es muy tarde Solo espero que tú puedas entender Que he cerraré Que he cerrado este capítulo en mi vida Olvídame que yo te olvidaré Ahora que conozco Tu pasado, tu presente y algo más No te vuelvas a cruzar por mi camino No te atrevas a buscarme nunca más Como puedes decir que no ha pasado nada Después de todo el dolor Que causaste en mi corazón Yo quise hasta morir después de tu partida Y ahora vuelves tranquila Cuando ya se acabó el amor Y es que sin ti Me perdí un largo invierno El dolor se me hizo eterno Y hoy resulta que tú Ahora, ahora dices que me amas Ahora que no queda nada Te mueres de amor por mí Ahora, después que te lloraba ríos Después de lo que yo he sufrido Después de lo que yo he sufrido Ahora por fin Ahora sabrás lo que me hiciste vivir El día en que te fuiste Conocí el infierno El frío, la soledad El miedo a volver a amar Y es que sin ti Y es que sin ti Cada noche fue un tormento Cada día un nuevo intento Por arrancarte de mí Y ahora, ahora dices que me amas Ahora que no queda nada Te mueres de amor por mí Ahora, después que te lloraba ríos Después de lo que yo he sufrido Ahora por fin Ahora sabrás lo que me hiciste vivir Ahora, ahora dices que me amas Ahora que no queda nada Te mueres de amor por mí Ahora, después que te lloraba ríos Después de lo que yo he sufrido Ahora por fin Ahora sabrás lo que me hiciste vivir Cuando esa lluvia Me golpeaba en la ventana No podía dormir Te esperaba Buscaba tu cuerpo, tu olor Insumido en un mar de todos Ahora, después que te lloraba ríos Después de lo que yo he sufrido Ahora por fin Ahora sabrás lo que me hiciste vivir Ahora, ahora es lo que me hiciste vivir Ahora, ahora es lo que me hiciste vivir En el juego de tu amor solo fui una pieza Y luché por ganar y ser algo más que una más en tu colección Otros brazos sin amor te envolvieron Y al embrujo de tus besos se rindieron Pero yo no soy esa que quiere vivir Como presa de su amo y señor Ahora nunca es la hora de recomenzar Ahora nunca o te quedas o te vas Ahora nunca Sé de lo que soy capaz por el amor de un hombre Si cuando le pido amor con amor responde Pero yo no soy esa flor que colocas en cualquier jarrón Que perfuma tu lecho de amor Me quieres como un niño quiere a su juguete Ahora quiero divertirme Ahora vete Pero yo no soy leña De esa hoguera cada vez más pequeña Que arde en tu corazón Ahora nunca o te quedas o te vas Ahora nunca o te quedas Ahora nunca o te quedas o te quedas Ahora nunca o te quedas o te quedas o te quedas o te quedas Y en tu corazón daaux Ahora nunca, es la hora de recomendar, ahora nunca, ¿o te quedas? ¿Onde vas? Ahora nunca. Ahora nunca, ahora nunca, ¿o te quedas? ¿Onde vas? Ahora nunca. Ahora nunca, es la hora de recomendar, ahora nunca, ahora nunca, ¿o te quedas? ¿Onde vas? Ahora nunca. Hija de famosos, famosa ya por sí misma, desde hace un año empezó a triunfar en el mundo de la canción. Lolita nos canta, abrázame. Abrázame, dame tu amor, abrázame, dame calor. Abrázame a mi dolor, porque sin ti muero de amor. No puedo detener mi corazón, cansado de latir por tu distancia, amor fugaz, te has evaporado, malogrando para siempre mi existencia. Abrázame, dame calor. Abrázame, dame calor, abrázame a mi dolor, porque sin ti muero de amor. La noche cae en penumbra, sobre mi alma desierta, y en sueños te llamo a grito, suspirando tu presencia. Abrázame, dame calor, abrázame a mi dolor, porque sin ti muero de amor. Devuélvele la vida a mi mirada, y acércame tu piel sobre mi pecho, y notarás mi herida dilatada, empapada de nostalgia y de recuerdos. Recuerdos que han dejado cicatrices, en el campo de batalla que sostengo, donde habita la nostalgia y la esperanza, de un recuerdo que se pierde como el viento. Abrázame, abrázame, dame calor, abrázame, dame calor, abrázate a mi dolor, porque sin ti muero de amor. Abrázame, dame calor, 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 abrázame, Gracias por ver el video.